hoy queremos presentarte estos preciosos huevitos fantasía rellenos de chocolates fíjate que son unos huevitos calados muy fáciles de hacer y que por supuesto tienen una nota de felicitación para regalar en estas fiestas que ya están tan cercanas quédate con nosotros y te enseñaré cómo hacer vamos a necesitar cola blanca un hilo un globo algunos lazos los chocolates que vamos a usar lo primero que haremos es aflojar el globito puedes usar uno pequeñito como este un poquito más grande pero no te conviene usarlo muy grande tenemos que meter dentro de los chocolates esta es la parte quizás más difícil puedes ir inflando el globo para hacer ayudar a que los chocolates vayan bajando y entrando bien ahí tenemos ya todos los que vamos a poner vamos a dejarlo de este tamaño más o menos no queremos que sea muy grande le hacemos un nudo y lo vamos a tratar de formar lo de esta manera para que se tenga forma de huevito ahora vamos a trabajar con el hilo en esta parte te vas a ensuciar un poquito las manos tenemos la cola diluida en un poco de agua vamos a ir mojando el hilo y lo vamos a ir pasando alrededor del globo de arriba hacia abajo hacia los costados por todos lados fíjate que te deben quedar algunos agujeritos por supuesto pero no tan grandes como para que se te puedan escapar por ahí los chocolates más o menos aquí ya lo tenemos todo cubierto vamos a dejarlo ahora secar toda la noche para que se endurezca ahora fíjate el globo se ha ido desinflando se ha chica de un poquitito lo vamos a pinchar para reventarlo del todo y ahora es muy fácil porque ya lo podemos sacar tienes que cogerlo con la aguja y puedes sacarlo y ya tenemos el huevito listo fíjate qué bonito que se ve hemos hecho otro en otro color para que tengas diferentes opciones adentro se ven bien los chocolates aquí tenemos los lazitos y hemos preparado unas bonitas tarjetas puedes hacerlas con el nombre o con una felicitación vamos a poner un poquito apenas de silicona caliente y vamos a pegar el lazo enganchamos la tarjeta en uno de los lazitos que son que quedan sueltos de esta manera le damos una vuelta y lo pegamos aquí tenemos estos preciosos huevitos fantasía rellenos de chocolates para regalar en estas pascuas es una idea bien original y que seguramente le encantará a tus amigos o familiares esperamos que esta idea te haya gustado déjanos un like suscríbete a nuestro canal para recibir todos los nuevos vídeos que hacemos cada semana nos vemos en la próxima te dejo dos preciosas ideas para regalar en estas fiestas el conejito de pascuas y el pincho de golosinas haz clic en cualquiera de los vídeos para ver